3 cuartos, 2 baños, 1.800 pies cuadrados, tiene el aire acondicionado nuevo, tiene la planta de tratamiento de agua nueva, está muy bonita la casa, es una casa del 2006, una casa casi nuevecita, tiene tres cuartos y un den, o sea casi que los cuatro cuartos. Esta es la pieza principal, una pieza grande con sus dos closers, esta es la vista de la pieza principal, tiene su baño completo, con la ducha, es sanitario. Tiene el garaje, este es la lavadora y la secadora. Esta es una biblioteca que tiene salida, tiene salida la pieza principal y tiene salida al baño. Y esta es la segunda pieza con su closers, que se comunica al baño, este baño también también se comunica a la oficina y también se comunica a la tercera pieza, o sea es un baño, se puede decir que cada pieza tiene un baño, porque el baño da para las tres piezas. Y esta es la tercera pieza, donde da la sala comedor la alcoba. Esta casa está muy bonita, está casi nuevecita para estrenar, en un cuarto de acre, en una zona muy bonita de Cape Coral, cualquier duda, llamada Sergio Maramillo, tiene Sprinker, 239, 645, 6017. Esta casa están pidiendo 90.000 dólares por ella. Muchas gracias, chao.